Manjares y sabores, delicias sorpresones, no existe nada igual, que deliciosísimo, deliciosísimo con Martín Garabal. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio donde voy a permitir contarte una de mis verdaderas pasiones. Quizás no lo sepan tanto, pero además de ser un influencer, soy una persona a la que le gusta muchísimo cocinar. Acá tenemos una placa para horno, una torre de salchichas, que es como un yenga de salchichas. Fijate cómo es, si sacás la salchicha equivocada, se cae la torre. Mostaza de Dijon y por supuesto, los infaltables, aceite del maíz o girasol, que es como el más berreta, y el de oliva, que es el que cuando tenés un centavito extra, lo ponés ahí y quedás como un duque. Acá tenemos sal, blanca y tapitas de empanadas. Este es un vaso de agua de una cosa que estaba tomando antes de empezar a grabar. Lo vamos a poner acá, no tiene nada que ver con la receta. Y acá tenemos una balanza, que es un PNT para que este programa sea posible. Así que también vamos a ver si inventamos un uso para darle en algún momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, movemos los cuchillos, el cuchillo papá y el cuchillo hijito o sobrino. Empezamos por las de arriba y destapamos la mostaza de Dijon. Si no tenés esto, le podés poner, no puedo decir marcas, pero fanacoa, sabora o una de gelmas. Ahí le agregamos un pipa cada una, porque no pusieron un centavo. A ver, esto es a ojo, es decir, agarrás la tapita de empanada, tratá de no comerte el plástico y esparcís. Es muy complicada la mostaza de Dijon. Esparcís una buena cantidad de mostaza, como si fuera que estás pintando un lienzo. Tomamos la salchicha que se había caído de la tabla y la colocamos en el medio. Colocamos una segunda unidad de salchicha. Vamos a ir enrollando con un juego coreografiado entre pulgares. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y vamos despegando el plástico y vamos enrollando la salchicha, como si fuera que la salchicha tiene frío. Y se tapa con un acolchado que es de masa. Una vez que la tenemos lista, la salchicha bien enrollada, ¿qué hacemos? La vamos poniendo en la placa para horno. ¿Cuántas salchichas entran en una placa para horno? Depende del tamaño de la placa para horno, por supuesto. Pero vamos a intentar meter, como siempre digo, en la vida, meter la mayor cantidad de salchichitas para no quedarte afuera de la movida. De repente podemos jugar. ¿Y qué podemos hacer? Dejar la cabeza de la salchicha afuera por si viene alguien de la comida kosher. Y con las salchichas que sobran, mientras le vamos dando horno, ¡Uy! ¡Qué caliente! ¡Chao! Podemos armar formas divertidas para sorprender a la gente. En este caso, yo me llamo Martín e hice una M con salchichas porque soy un narcisista. Y la M es la inicial de mi nombre. ¿Y esperamos que se cocine? ¡Muchasísimo! Mientras se cocinaban las salchichas, yo estuve picando cibulet para una pequeña decoración que va a ser una lluvia de cibulet. Fíjate cómo va. Se largó, se largó a llover, llueve cibulet y la salchicha de la cabecita afuera dice ¡Ay, qué lástima, no me traje la capuchita! Bueno, si la cámara me acompaña, vamos a trasladar este plato ahí para que vean cómo quedó emplatado. Ahí va, fichalo ahí con la camarita. ¡Qué rico! ¿Nos vemos la próxima? Dale. ¿Qué tenemos hoy acá? Mirá. Agua hirviendo, láminas de pollo sintético, arroz, no se pasa, no se pega, no tiene gusto, y una salsa de tomate con especias azúcar y vinagre, más conocida como ketchup o catsup. Esta receta que voy a hacer hoy es muy sencilla. Voy a poner primero las finas láminas de pollo en una disposición divertida, sugerente, una para arriba, una para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, la idea es que entren todas, como siempre digo, más vale que entre todas, aunque cueste un poquito y haya que ayudar con el dedo. Ahí está. El horno ya está Kenchi, 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 ¿eh? Ahí estamos. Las vamos a poner. Muchos me preguntan ¿cuánto tarda esto en hacerse? La respuesta oscila entre los 18 y los 20 minutos, tratando de que se vuelva crocante, sin ponerse seco, sin gusto y muy feo. Esto es una balanza digital táctil. La compré en los Estados Unidos en un viaje que hice cuando me separé de una exnovia que ese fue con otro tipo porque decía que yo era un quedado y en ese momento estaba medio descuidado físicamente. Vamos a ver cuánto pesa el arroz que vamos a colocar. Vamos a poner aproximadamente medio a ojo vamos a poner 100 gramos. No vamos a poner todo. No, bueno, sí vamos a poner todo mejor porque vamos a hacer un enchastre acá en la cocina y tampoco está bueno ensuciar lo que es el ambiente de trabajo. Nos ayudamos con un cuchillo. La cocina es el arte vamos a convenir de utilizar los recursos que tenemos la creatividad y el ingenio. No hay reglas en la cocina. La idea es innovar, la idea es divertirse y la idea definitivamente es pasarla bien y agasajar a esas personas que queremos con una sorpresa como puede ser esta expareja que tenía que decía que no servía para nada y que era un fracasado. El arroz también lleva 18 minutos fíjate la coincidencia 18 minutos las patis y 18 minutos el arroz y luego vamos a ver cómo queda el platito terminado. ¿Está bien? ¿Escucharon eso? Quiere decir que nuestras láminas de pollo ya están listas. Doraditas por fuera esperamos que bien suavecitas por dentro y ahora viene el momento de emplatar pero antes de emplatar vamos a aplicarle la salsa con vinagre azúcar y especias a nuestro arroz ahí está podemos agregar bien despacito o podemos agregar directv todo el contenido dándole con la cuchara o también podemos poner el arroz en el contenido donde estaba anteriormente el coso batir hasta lograr una masa consistente y luego adicionar ¿cuánta cantidad sugerimos para nuestro arroz? bastante ahora en la mezcla la idea es que no quede ni un arroz blanco todos los arroces bien rojitos bien manchaditos como si fueran tamponcito lo que propongo lo que propongo es hacer el perímetro del plato con arroz dejando el interior completamente vacío ahora llega el momento del pollo como lo disponemos con estas cómodas pinzas vamos a poner una hacia adelante una hacia atrás hacia adelante hacia atrás ahí está completando esta flor que es como una especie de mandala de comida super rica diferente y original para agasajar a tus amigos a tus papis o a tu exnovia que decía que no tenías futuro las patitas que sobran las dejamos por ahí decoramos con un poquito de perejil o albahaca o lo que tengas en la heladera y nos queda el centro cada uno puede elegir qué poner yo elijo y los invito a que ustedes también se animen unas buenas salchichas la salchicha va con todo pueden poner una dos tres o en mi caso cuatro salchichas formando el signo de la paz muchísimas gracias delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Carabal hola como están bienvenidos a una nueva edición de deliciosísimo hoy vamos a preparar uno de los platos más exquisitos y más gourmet que la gastronomía nos invita y nos propone para todos los días el agua ya está hirviendo y acá como pueden observar tenemos fideos monito quizás sean asociados con algo infantil para mí son sinónimo de elegancia y además para acompañar este plato tenemos cuatro medallones de carne picada más conocidos como hamburguesas lo que te propongo es que tomemos con las manos los medallones de carne cuidando que no se rompan y en caso de que eso suceda hagamos figuras divertidas estilo albóndiga para acompañar y ayudar a que los más chiquitos puedan comerlas cuando tenemos los medallones listos por ejemplo en este caso tenemos dos medallones enteros y otros dos estilo albóndiga que van a ser la carnada para que los más chiquitos se animen a probarlos es muy importante en la cocina ir manteniendo el orden gracias Germán y la limpieza para que cuando el plato esté listo nosotros también estemos dispuestos a disfrutar de una buena cocina y el horno ya prendido ya calentito para invitarnos a degustar esta receta que hoy deliciosísimo les trae para ustedes cuando ya vemos que está lista la cosa revolvemos un poquito para que la sal se termine ahí de activar y está la posibilidad de cuántos monios tirarle el agua yo digo que todos juntos y si nos queda uno afuera lo mandamos para que se integre como cuando los chicos van a la colonia y hay que nadar en una pileta semiolímpica de 25 metros por 12 y medio y uno no se quiere tirar a la pileta porque tiene miedo no aprendió a flotar no le quiere decir a los compañeros pero tiramos ahí el fideito ¿cuánto tarda en hervir esto? bueno depende de la calidad de la pasta hay pastas que tardan 10 minutos otras 15 otras 18 yo lo que digo es que cuando estemos ahí que ya sabemos que está ¿no? la agarramos y la probamos si la masa está cruda quiere decir que todavía le falta un poquito ¿no es cierto Germán? bien acá tenemos el queso rallado algunos lo ponen mientras el fideos está cocinando no tiene ningún sentido eso porque el agua hace que no se impregne ahí lo que hicimos fue desperdiciar materia prima y generar una desprolijidad en el plato que no nos interesa para nada así que mientras marchan las hamburgues y marchan los fideos los invito a reflexionar mientras yo termino de ver acá este documental que es muy feo porque traza paralelismos entre el ser humano y los animales y veo como estamos todos alineados ¿no? uff mirá esos negros como viven por supuesto que los fideos ya están en su punto justo ahora los vamos a retirar y las hamburguesas a ver un segundito ya casi están tan bien entonces vamos a agarrar el colador y los fideos es muy importante esto es en ángulo de 45 grados la concha de tu vamos tirándolos ahí están ahí está y lo que vamos a hacer es como un pequeño baile y cuando sentimos que están bien colados los vamos a emplatar como una pequeña cascada de monios vamos a dejar un par para el que quiera repetir ahí está bien y ahora sí nuestras hamburguesas ya están listas podemos ver que son muy magras no tienen nada de grasa son súper healthy y vamos a empezar a decorar la idea es hacer una carita donde cada hamburguesa es un ojo una de las albóndigas es una nariz a ver si la cámara lo puede tomar y ahora viene el toque final la salchillita es la boca en este caso es una boca neutra no es una sonrisa no es nada y vamos a hacerle unos pequeños detalles con esta técnica de salchicha rallada a veces uno se puede confundir el dedo con una salchicha y termina rallando un dedo o dándole una salchicha a su pareja cuando en realidad malinterpretó una señal de corte erótico una vez que la salchicha estaba rallada dejamos este sobrante de lo que no se rayó empezamos a agregarle un poco de pelo a este rostro totalmente humanizado en este plato divertido accesible fácil de hacer super gourmet que si la cámara lo toma fijate lo que es este personaje que bien podría ser de una película de Pixar yo sé que todos tienen hambre y se lo quieren comer ahora pero el programa por hoy terminó los dejo ahí con este plato que lo pueden hacer en sus casas con amigos con familia y para divertir a los más chiquitos y a ese nene que llevamos adentro todos hola bienvenidos hoy es viernes imaginate estás en tu casa y llega el momento de qué de unas casual pizzas qué son las casual pizzas mirá como podés ver ahí tengo panes que sobraron están en la heladera ya están punto caramel y tenemos tres platos en cada uno de los platos vas a encontrar queso cortado y queso todavía sin cortar jamón de primera calidad y un tomate que encontré que no es tan del todo bueno te cuento cómo es la cosa bueno primero agarramos los panes y los cortamos exactamente al medio con la mayor prolijidad posible cortamos uno van a entrar seis acá se usa todo finitas gruesas cada una de las piezas resultantes de esto van a quedar muy distintas lo que vamos a hacer es tostarlo un poquito ¿para qué? porque si le aplicamos el queso sobre la superficie cruda del pan no va a quedar bueno va a ser una cagada entonces vamos a dejar que se tueste un poco y mientras tanto les cuento una anécdota que tengo muy linda con Francis Malman me lo cruzo a Francis Malman en un kiosco en Punta del Este le digo Francis yo también cocino y no era Francis Malman era una señora muy parecida a Francis Malman que tenía trapos así que se yo bueno listo está bien pero la próxima vez no avisas ok bueno parece que ya deben estar las pizzas casuales las casual pizzas que preparamos hoy para divertirnos con estas recetas mega simples y super fáciles vamos a ver como están uy 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 a ver a ver ahí está a algunos les gusta bien gratinado a otros más prolijitas en este caso a los que les gustan prolijitas se quedarán con un poquito de hambre bueno el emplatado una de las cosas más lindas para hacerle la terminación a estas casual pizzas vamos a presentarlas esta es la más finita para los que les gusta de repente a la piedra y acá podemos jugárnoslas con formas divertidas por ejemplo vamos a emplatar solo cuatro van a quedar dos que seguro los chicos se las van a recontra comer ahí está ahora esto que sobró que vamos a hacer vamos a dejar ahí y estas cuatro pizzas les vamos a agregar a una jamón a ver a ver no tengan prurito de repente en cortar el jamón con la mano otras van a ser la famosa napolitana estas son muy ricas van con un toque de orégano y un pequeño chorrito de aceite de oliva quedan dos casual pizzas propuesta diferente propuesta innovadora ¿qué vamos a hacer? salchichas lo que propongo es armar una pequeña ciudad de salchichas a ver si la cámara me toma donde cada salchicha representa un edificio ¿a quién no le gustaría vivir en ciudad de salchichas? entonces los invito a este viaje de la imaginación y la gastronomía super gourmet cocinar también es hablar del mundo así que estas fueron las casas fritzal de hoy y esperamos las hayan disfrutado tanto como yo hacerlas gracias y hasta la próxima no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Carabal deliciosísimo hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de deliciosísimo un capítulo bastante especial ya se van a entrar por qué pero bueno nada show must go hoy vamos a cocinar algo nuevo hoy vamos a cocinar algo dulce te querés dar un gustito querés agasajar a tus papis a tus mamis a un abu mi abuela personalmente tiene diabetes no pasa nada no la puede comer pero también tenemos por las dudas si ella quisiera unas salchichas de repente para que la abuela también coma algo blandito y no pase nada con los dientes que por ahí no están buenos como se hacen estas trufas agarramos las vainillas y las empezamos a romper esto es divertido porque uno desahoga por ahí algunas frustraciones se lleva una tarifa ahí de la de la luz o tendrás que por ahí una persona a la que confiabas estuvo con tu con tu exnovia y aprovechas ahí para ir rompiendo procesando vas partiendo que alguna persona por ahí fue por izquierda y te jugó una mala pasada vas aprovechando para hacer catarsis una vez que está todo hecho un polvito ahí como la cámara lo puede tomar tómamela ahí bien tenemos dulce de leche más o menos para esa cantidad de vainillas esta cantidad de dulce de leche después van a pasar los datos más precisos para los que son por ahí los paenza de la cocina una vez que está ahí le damos al dulce de leche de repente si sienten que no no está quedando del todo bien le pueden poner como quien no quiere la cosa un chorrini de agua para que empiece a funcionar mejor ¿no es cierto Germán? totalmente de acuerdo entonces le das le das le das le das y si ves que con la cuchara no va yo tengo las manos bastante limpias y le das directamente con las manos ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a armar las trufas por supuesto que sí de eso se trata entonces armamos bolitas de este tamaño más o menos si te gustan más chiquitas las haces más chiquitas y las vas tirando en el coco no tienen que ser esferas perfectas pueden ser bolitas así no más más rústicas esta quedó con poco dulce de leche entonces hay que apretarlo un poco más porque no tiene el elemento cohesitivo bien no todos los programas son por ahí para cagarse de risa para divertirse hay programas que no tanto bueno entonces empezamos a rebozar las trufitas la idea es ser generoso con el coco fíjate como van quedando de lindas ya los chicos ahí Germán se las quieren mandar todas adentro de la boca nos damos un gustito dulce hoy no hay cocción no hay horno ya la última trufita y fíjate la presentación que parecía que iba a quedar desprolija pero quedó perfecta y les contaba que es un programa especial porque la gente acá del canal que me dio la oportunidad de de mostrar esto que es mi verdadera pasión la cocina me dice bueno ahí tenés el emplatado me dice que bueno que no anduvo este que se termina hoy nosotros teníamos contrato por 10 de 10 emisiones de deliciosísimo pero parece que hubo un feedback cero un feedback malísimo que lo retuiteamos pusimos en instagram todo y nadie se copó y entonces me dicen bueno ya está hasta acá la hacemos así que bueno la primera temporada está terminando hoy y que van a poner al pelotudo de germán a hacer un programa de lo mismo que va a ser no sé algo cocina con las manitos que no le filman la cara me gustaría que lo filmen porque es muy feo lo que hizo germán no germán entonces estas son las trufas que para algo dulce para un día amargo como este que es el último programa deliciosísimo les agradezco igual a los 3 o 4 que mandaron mensaje pero es el último y probablemente la segunda temporada no la vean nunca ¿entendés? gracias por 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 acompañarme hasta acá espero que hayan disfrutado tanto como yo pero lamentablemente en este país que no no valora nada ¿ok? germán vení y tocá con las manitas es lo que muchísimas gracias manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal especial navidad bienvenidos a deliciosísimo volvimos miren lo que tenemos acá una megaproducción tremendamente navideña con un tomame con la camarita un papá noel animatronic ¿cómo andás maestro? no habla solamente mueve los los brazos me habían dicho que por ahí iban a tratar de que hable pero no volví solo miren quién volvió tengo un skate y soy re copado ¿qué haces Martín? vení para acá ¿cómo andás? ¿qué haces Salchi? todo bien ¿todo bien? sí volviste con todo la gente te extrañaba ¿no? sí repasamos los ingredientes un poquito para hacer este Vitteltonet tan diferente y divertido contanos tenemos cinco salchichas sí como yo 100 gramos de atún sí una taza de mayonesa acá está una cucharada de vinagre acá dice está en plural pero es una sola bueno una cucharada de mostaza sí 100 centímetros cúbicos ¿de? de crema de leche muy bien acá está una cucharada de aceite y una alcaparra bueno hoy trajimos arvejas Salchi sabés que todos tenemos que ceder un poquito y las alcaparras estaban un poquito por arriba del presu de esta segunda temporada de deliciosísima ya pusimos a hervir las salchichas ¿eh? mirá Salchi como ¿eh? como está la cosa ¡qué calor! y vamos a preparar la salsita del Vitteltonet tenemos una licuadora que ya pedí no no para el a la izquierda para para un segundo en el sentido de las agujas del reloj sí sí ya sé pero bien bien vamos a empezar a colocar los ingredientes Salchi si te parece quedate ahí bueno vamos a poner tan solo una cucharada de atún pueden poner en aceite o en agua me encanta el atún bueno muy lindo ¿qué pasó con Claudia? tenemos nuestras diferencias ¿sí? sí vemos la vida de distinta manera y no los viejos de ella no te bancan ¿no? los viejos de Claudia algo así vamos a agregar la crema de leche no te bajones Salchi está todo más que bien estamos feliz navidad sí se acercan las fiestas vamos a ponerle un poquito de sal me encanta este momento del año bueno vamos a poner unas arvejitas en lugar de las alcaparras y ahora Salchi si te parece vamos a licuar ¿le damos? dale y está bueno porque es un un consejo que me dio el gato Dumas antes de morir y nunca me lo voy a olvidar y espero que a ustedes tampoco y les sirva de mucho al momento de encarar todas sus recetas bueno ya con la salsa preparada vemos que la consistencia en este caso salió un poco espesa querido Salchi no importa claro cuando digo cuando digo un poco espesa quiero decir que hice cualquiera con las proporciones ahí está y vamos a poner esto parece ¿qué? este parece helado de pitacho ay Salchi tenés cada exit ay dios mío y en fin de año ¿qué? estamos todos como apurados exactamente y es época de balances y de charlar algunas cositas pendientes ¿no Salchi? y hace un tiempito me dijiste que ya ibas a conseguir algo que me lo devolvías en cualquier momento que no estabas pegando ningún bolo en ningún lado ¿y qué pasó? y nada está bien que son cuatro mil pesos y no son vitales para nadie pero cuatro mil pesos en esta época son los regalitos para unos sobrinos ¿no? ¿dónde están Salchi? tuve que arreglar el ciclomotor y nada ¿dónde está la de Tincho? ¿dónde la tenés Salchi? ya viene ¿eh? ya viene la viva ¿viene? ¿la Vivaldi? la Viviana bueno porque me parece que están muy calentitas estas salchichas ¿no es cierto? son como hot dogs ¿vos cómo estás de temperatura? yo estoy templado ¿te jode que haga esto delante tuyo? me pone incómodo pero un poco ¿un poquito qué? reflexiono vamos a poner las salchichas en una decoración divertida diferente con el perímetro de la salsa del Vitteltonet y vamos a hacer ahora para el centro del plato una cosa diferente y divertida a ver a ver claro están muy calientes estas salchichas y es un pequeño pulpo que decora el centro del plato muy en sintonía con la navidad con la navidad y acá está ¿qué te parece este Vitteltonet diferente y divertido? hashtag amarlo amarlo salchi nos vemos la próxima vemos pero sí sí tincho te quiero mucho dame un beso bueno manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal especial navidad hola deliciosisemers ¿cómo están? bienvenidos a esta nueva edición de Deliciosísimo ¿qué vamos a cocinar hoy? mamá 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 mía tomatitos rellenos super navideño pero también fácil fresco divertido y original voy a estar solo ¿voy a estar solo? ¿cómo? ¿qué? no voy a estar solo mirá lo que traje hola ¿cómo andás tincho? ¿qué haces salchi? chivea lo loco ahí abajo hacía calor ¿no? sí te movías mucho en un momento estoy listo para cocinar nos confundimos un poquito yo también estoy listo para cocinar y para festejar navidad bueno esta es la mía bueno y vamos a cocinar con mis hermanitos mis primitos que son las salchichas porque yo dicen salchichas no no yo también estoy listo para cocinar y ustedes manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal especial navidad hoy vamos a hacer tomatas rellenos para hacer tomatas rellenos tenemos algunos ingredientes ¿querés contarle a la gente salchi? nah bueno tenemos aceitunas rellenas tenemos mayonesa y también tenemos los infaltables unas salchichitas ya hervidas ya calentitas ¿qué hace brother? ¿cómo? no saludaba ahí a mi ¿eh? a la pandi portate bien mirá que te lo tiro en la cabeza te mato te mato tranquila te enfermo nos estamos divirtiendo siempre jodemos así ¿o no? bueno vamos a hacer cuatro tomates para compartir familia tipo papá mamá y dos hijos pueden ser dos homosexuales con dos perros pero es raro que el perro coma tomate relleno o puede ser la familia como quieras no tenemos prejuicios acá nos copan todas las familias familias ensambladas exactamente salchi mirá que moderno lo que no nos copa es la gente sola ¿por qué? porque en diciembre la depresión llega a niveles insospechados y hay mucha gente que dice goodbye y se la da le pinta el corchi exactamente salchi nos vamos entendiendo ¿no? bien una vez que tenemos los cuatro tomates ya cortados ¿qué hacemos? los ponemos boca abajo aproximadamente unos 20 minutos para que se vayan secando para que vayan drenando todo el líquido que tiene adentro del tomate seculi exactamente y ahora vamos a preparar la mezcla con el relleno que van a tener estos tomates este relleno va a tener salchichas pero no cualquier salchicha unas salchichas que sobraron de la semana pasada pero que ¿cómo andas bro? ¿eh? exacto yo saludo a la flia bueno ¿y este cómo se llama? Nico ¿y este? Michael es uruguayo este es uruguayo bien una vez que tenemos las salchichas de acá mientras los tomates secan las vamos a picar ¿cómo las vamos a picar? bien picaditas vamos a correr acá porque se cayeron un poquito mirá Michael cómo se fue al sopi se fue Michael ¿te llevabas bien? parece que no lo vas a dar nunca más a Michael muy bien me gusta la combinación ¿qué? de tus dedos con las salchichas queda bien ¿no? está como tirale un planito mirá tiró a ver un planito acá como pidió el salchi cerrame un poquito planita bueno Sancho a ver que te metigas en todo ¿no? muy bien una vez que está todo picado ¿qué vamos a hacer con esto? vamos a poner acá me parece que tenía que picar las más chiquititas adentro adentro ahí está me trae recuerdos ¿sí? ¿de qué te acordás? un cumpleaños también tenemos aceitunas rellenas las vamos a picar apenitas a la mitad las vamos a cortar bien una vez que están todas las aceitunas picadas algunas van enteras de repente para ganar un poquito de tiempo el tiempo es tirano exactamente ¡ah! re televisión sí totalmente salchi una vez que tenemos todo vamos a picar el interior de los tomates lo vamos a picar bien picadito una vez que tenemos todo el tomate picado lo vamos a poner junto con las otras verduras salchichas y aceitunas en el bowl los tomates bien picaditos en trozos muy chiquitos y perfectos a punto gazpacho a punto gazpachito y le vamos a agregar la mayonesa qué rico ¿no? me encanta está muy bueno lo que estamos haciendo acá ahora vamos a rellenar los tomates vamos a empezar por este que es el más este falopardi y vamos a empezar a poner así mirá mirá lo que es esto mirá que rico y lo vamos a ir poniendo ya la presentación el emplatado que está muy bueno para estos tomates rellenos ¿te gustan? sos un capo tincho y acá podemos ver los tomates ya rellenos y con un emplatado espectacular ¿la pasaste bien salchi? la pasé re bien ¿nos despedimos bailando? dale música maestro manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual qué deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal hasta la semana que viene especial navidad wow ustedes ya sé lo que están pensando Martín ¿vas a estar solo en este capítulo de Deliciosísimo? vení ¿qué haces? ¡estincho! ¡tómame! ¡cuidado Caco! ¡cuidado! ¡no cuidado! ¿dónde te matiste? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡estincho! ¡mirá quién vino! ¡Hola chicos! yo soy el personaje que se vino a robar la pantalla bueno tranqui ¡eh! bueno salchi ahora te voy a pedir que te bajes de la tabla porque te podés lastimar porque vamos a hacer dos piononos ¡oh! ¿arrancamos con el primero? ¡vale! en la parte oscura del pionono vamos a poner mayonesa vamos a pintar toda la parte oscura del pionono con esta mayonesa diluida bien una vez que el pionono ya está todo pintado ¿qué tenemos para ponerle? las infaltables ya están tibiecitas vamos a cortar las salchichas se vienen las fiestas ¿con quién lo vas a pasar? lo voy a pasar tranqui con la jabru ¿en serio? no sabía que estabas en pareja salchi tenemos una relación muy intensa eso es lo que pasa claro pero no era que ella te había propuesto hacer un trío con dos pancitos de bien no me gusta hacer jodas con eso perdón los tradicionales del pionono los fundamentalistas del pionono dicen el queso va al toque de la mayonesa me los paso por las bolas ¿por qué? porque vamos a hacer un queso que nadie lo hizo nunca ¿qué es? ¡guau! mirá sos un disruptivo mirá esto mirá 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 se largó a llover saquen los paraguas que llegó la lluvia del queso saca un paraguas salchi ¿eh? a ver esto es una sombrilla mandé cualquiera mandate cualquiera y una vez que está todo esto ayuda en el sabor en boca exactamente salchi ¿te animás a que le rayemos una zanahoria salchi? me reanimo raya la zanahoria raya la zanahoria raya la zanahoria apenitas ¿eh? ahí va tampoco nos vamos a zarpar con la zanahoria que es muy pregnante en el sabor es ahí un toquecito de sana ahí va y ahora vamos a enrollar el pionono con muchísimo cuidado lo vamos a aplastar un poquito con los dedos y acá ya tenemos el primero y ahora después de este cepa vamos a preparar el pionono vegano los veganos son los que no comen nada que tenga que ver con un animal nada de repente tipo esto es un bastión un poquito de leche no la vaca no te quería dar la leche eh bueno pero por un poquito de leche no a vos te gustaría que te saquen la leche no se que si depende de la situación el contexto bueno los veganos dicen todo con el consentimiento y como los veganos también sos personas y la gente de marketing dijo que el programa tenía que subir y que lo vea todo el mundo también para los veganos sin leche sin lácteos sin carne sin nada que vamos a ponerle un montón de ketchup wow si señor para que no esté seco para que los ingredientes estén buenos no me gusta mucho esta receta esta parte ¿por qué no te gusta Salchi? te recordaba más graciosa de la última vez que nos vimos no ya sé ya sé lo que pasa que también estamos con el todo el año encima y uno también está cansado y el rojo medio mal te queda bueno eso hablalo con las chicas de vestuario Salchi porque yo también dije que no me lo quería poner y sin embargo insistieron con que la navidad bueno vamos a ponerle un poco a mí me dijeron que podía opinar acá yo opino podés opinar en la medida que no interrumpas y no nos pisemos tanto vamos a ponerle un poco de zanahoria no hace falta poner la zanahoria así porque se mete adentro lo rallado después abrimos la tapita y está todo adentro Salchi despertate un poquito amiguito bueno podés quedarte quieto un segundo que estás de un lado para el otro que soy muy divertido no te pares arriba del pionono salí de ahí salí de ahí salí de ahí bueno ahora que Salchi está un poco más tranquilo vamos a terminar de ponerle la zanahoria al pionono vegano hay que cortar las salchichas veganas que están hechas con soja en este caso por una cuestión de tiempos que ya estamos medio con lo justo las vamos a poner más o menos para que ustedes interpreten y vamos a girarlo así papá este ya está quedando ahí y vamos a hacerlo más cortito digamos como para que no haya tampoco inconvenientes es como un jaguar y ahora para decorar los chicos se quedaron haciendo estas flores de zanahoria puede ser de repente unos ojitos una nariz y un mazo y una boquita ahí cerrada que es el plato que por favor lo voy a girar para que puedan ver en su totalidad la decoración ustedes pueden hacerlo ¿puedes salir de ahí? salí de acá salí de acá vení para acá vení para acá te cabió te cabió por gira vení para acá vení para acá vení para acá vení para acá le hemos pasado recontra bien con su chino ¿cierto? en los otros capítulos me divertí como más en los otros capítulos te divertiste y ahora te vas a divertir un montón vení quedate acá un segundito muy bien vení salchi ¿qué es esto? ¿un jueguito? sí es un jueguito vení quedate ahí ay qué divertido ahí está préndelo ahí está bueno ¿se acuerdan de salchi? yo ya me olvidé hasta la semana que viene dame los dos huevos manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual qué deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal especial navidad hola hola ¿cómo va? ¿cómo va todo por ahí? ¿cómo anda la onda? ¿eh? boludo deliciosísimo ¿te la viste venir? trancu pintó el bajón es el último ya ya nos vamos ya presenté la factura y en 30 a 60 días entra el pago ¿de qué? de estas cuatro misiones ¿qué cómo le fue? bastante bueno ¿por qué? porque vos lo compartiste lo likeaste porque la cocina es un ida y vuelta tuqui yo te doy me das no sé qué el horno ya está recontra caliente y yo también porque los voy a extrañar y mucho pero es la navidad mirá lo que es este viejo divertido mirá cómo se mueve ¿eh? qué mejor que para cerrar la fiesta unas galletitas súper dulces tiramos todo el azúcar adentro del bowl como una pequeña lluvia después la harina toda completa vos dirás harina blanca azúcar refinado ¿me querés matar Tincho? un poco sí después tenemos la manteca le damos ahí con el garfiaje y vamos a darle con el cornet hasta generar como una arena estas galletitas que vamos a hacer son súper dulces súper ricas y van a divertir a grandes y chicos en la cena navideña donde todos nos reconciliamos nos decimos las cositas pendientes hay un temita de la sucesión ahí entre mis viejos que no no está resuelto por un derpa que estuvo está bien era una época donde los contratos eran más de palabra se hacían sin papeles y había tres inquilinos en un en un ph con local adelante y eran no por prejuzgar pero inmigrantes de 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 países que no están tan lejos no sé si se entiende la cuestión es que se fueron quedando se fueron quedando y primero que no pagaban un servicio una BL después que era alquiler y cuando te querés dar cuenta cayó en tres fiscalías distintas y tenés un como 300 mil dólares inmovilizados ahí que era para comprarme el departamento a mí así que gran bajón pero bueno ya parece que se está resolviendo y y esperamos que esta navidad podamos brindar en paz y no agarrarnos de para que se yo una vez que está todo granuloso esto vamos a agregarle unos huevitos vamos a hacer acá también las leyes se hacen más del lado del delincuente y una vez que está bien batido lo vamos a verter y le vamos a dar con el córnet esto se va a armar una masa espectacular pero necesita frío y si lo hacemos en tiempo real que es una película de Lucrecia Martel no da como hay que darle frío nosotros ya tenemos la masita terminada ya está lista para hacer así que vamos a empezar a estirarla si les parece bien uno también piensa que la familia no no se elige viste la familia que uno elige son los amigos bien quedó bastante finita y vamos a ver si las galletitas son corte hostia o o tienen alguna consistencia mirá las formas divertidas que me trajo la producción se la jugaron y mucho en el caso de que de que la estrella te salga cortada la volvés a a incorporar y vas haciendo esto es bárbaro para jugar en familia e ir haciendo como un sacado así distintas formas como que está reservado y querés sacar la mayor cantidad de galletitas posibles bueno este mirá lo que es mirá lo que es este es bárbaro y tratamos de meter la mayor cantidad de galletitas en la placa para horno yo no voy a hacer todo esto lo van a hacer unos chicos detrás de cámara que les pagan un poquito menos que a mí y se dedican a armar un poco la situation esto una vez que los pibes hagan todo que vamos a hacer le vamos a poner unos toppings de chocolate por ejemplo así incorporados y también tenemos chocolate de repostería que tampoco lo voy a hacer yo porque no me quiero enchastrar y lo va a hacer uno de estos chicos pederico bueno cuando todo esto esté listo vamos a disfrutar las galletitas navideñas ¿les va? bueno parece que están listas las las galletitas a ver a ver parece que sí uy que calentito que esté el horno miren lo que es esto mirá ponchame ahí las galletas súper divertidas y coloridas para festejar esta navidad con nuestros seres queridos y pasarla recontra bien uy vamos a ver con las manos directamente ahí para el emplatado y yo me puse a pensar uno no elige a la familia pero elige a los amigos y yo tengo un amigo muy especial con el que no me porté del todo bien y ese amigo tiene algo para contarme a mí y para contarle a ustedes ¿le damos la bienvenida? ¿qué haces Martín? ¿cómo andás? ¿qué haces Salchi? y acá andamos viejo ¿estás bien? más o menos me quedan me detengo unos puntitos y unas cositas pero no bueno por mi parte tengo que decir y espero que vos hagas lo propio que me equivoqué y que te pido perdón ¿sabés qué Martín? decime Salchi te la tomo si te parece vamos a reconciliarnos por la navidad sí nos damos un beso es el espíritu navideño nos damos un besito primero vos te di dos y ahora te voy a dar uno yo cerrá los ojos feliz navidad Salchi feliz navidad Martín feliz navidad para ustedes también y hasta el año que viene si quieren ¿sí? chau chicos manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal ¿me das una galle? no puedo soy celíaco especial navidad hola soy Martín Garabal ¿te acordás de deliciosísimo? manjares y sabores volvió pero de una manera más pobre haciendo unas notas en la feria Masticar ¿qué le vamos a hacer? la crisis llegó para todos yo tenía que laburar y uno que yo conozco también tenía que trabajar ¿qué hacés Martín? jajajaja 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 nos estábamos riendo del nombre hola ¿cómo te llamás? Tomás Jalica ¿y sos el dueño de esto? soy uno de los dueños de Tujes ¿y por qué se llama así? y nos pusimos a pensar cómo hacer un concepto de hummus y si vos te quedás pensando el hummus se hace con garbanzos y tenés que estar un poco entonado para entender que el garbanzo es un culito es un culito pero mejor que las palabras es comer gratis ¿nos vas a habilitar un plato? vamos a seguir charlando un ratito más jajajaja ahora te vamos a te puse reloj ahora vamos a comer gratis te vamos a romper el Tujes yeah epa ¿se olvidó? che hasta la otra dejalo dejalo ¿se quieren dar un besito? eh no no ¿y vos al chiquerías? sí un majeta dense un besito un descachete por ahora ok ponga el cachete guiño un descachete para el besito bueno qué incómodo me está poniendo esto y Tommy sos habitué perdón correte Salchi sos habitué hace mucho de la feria Masticar ¿no es cierto? sí sí estoy muy incómodo ¿sabés? bueno se terminó la nota con Tomás Balmaceda lo pueden seguir en las redes es el número uno ok bueno listo hace un montón de chivos pero orgánicos qué deliciosísimo deliciosísimo ¿alguna vez cocinaste platos con salchichas? sí claro muchos por ejemplo porque es mi punto fuerte me gustan las salchichas sobre todo si son de buena calidad me gusta comerlas no sé con una buena mostaza ya está te quiero presentar a un amigo que es muy fan tuyo Salchi ¿qué haces Fer? qué lindo sí ya entré en confianza no nos conocíamos quería conocerte y quería saludarte bueno en breve lo hago boleta no Juan Iglesias nos va a mostrar los platos que hacen acá en este tremendo lo podemos buscar y lo vamos a comer televisión verdad televisión verdad ¿qué hace Salchi? ¿qué es esto Juan? bueno acá tenés una tostada de maíz yo me muero por probarla y voy a dejar a mi compañero Salchi que te haga la siguiente pregunta mientras yo pruebo la tostada y veo si ¿te animás Salchi? sí me animo lo que sea y vos contestá con el micro ¿cómo se pronuncia? col 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 slow así excelente como vos lo dijiste esto es increíble Juan me encantó ¿querés probar otra cosa? sí malísima la pregunta Salchi de repente te pasa que sos vegano uuuh qué garrón y todos comen cosas y vos decís no quiero eso y acá en Moy que se pronuncia así perfectamente pensaron en vos ¿cuál es el que más sale? la batata la batata y me dijiste que esto era ro ¿qué es ro? comida cruda en sí salchi tráeme un bife hermano callate la boca Salchi tomatela dale estoy cansado Martín hace 5 horas que estamos dando vueltas shhh callate ¿querés probarlo? no o es muy complicado de animar en computadora esto bueno probá la voz y contále entonces yo lo voy a probar y se lo voy a contar con lujo de detalles gracias Lau y estas fueron las notas de masticar deliciosísimo volvió solo por una única vez no nos renovaron el contrato ¿la pasaste bien Salchi? más o menos sí yo también chau deliciosísimo sorpresas y emociones sonrisas y dramones ¿qué más puede pasar? en deliciosísimo 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 y no nos quieren ver más ¿y qué vamos a hacer? buscar trabajo como todos los argentinos Tamara ¿qué pregunta? bueno bueno ¿está bien? bueno empezamos ya gracias por tu optimismo pero no es solamente eso lo que te tengo que decir ¿qué? hay otra cosa decime ay cómo te digo esto es difícil Salchi se viene a vivir con nosotros ¿qué? hola familia y le dieron la cocina donde nosotros hacíamos deliciosísimo a otro chico que se hace gracioso ¿a vos te parece? no lo puedo creer no yo te entiendo pero ¿podemos hablar de lo otro? ¿qué otro? Salchi ah sí lo de Salchi si Salchi se va a quedar en nuestra casa sí tiene que respetar las normas de convivencia no por supuesto estoy de acuerdo no drogas ok no fiestas no no ruidos molestos de ninguna manera y por sobre todo respetar el espacio personal lo que decís siempre estoy de acuerdo te prometo que voy a hablar con Salchi y él se va a hacer cargo de todo ¿me prometés? palabra de Martín Garabal Salchi Salchi ¿podés venir por favor? nada ¿qué te pasa? nada ¿cómo? mirá calmate un segundo ¿qué sale? ¿qué hacemos? no sale ninguna me la doy el arapé bueno para salen privi no no sale ningún privi necesito decirte una cosa y es muy importante por el bien de mi relación de pareja y por nuestra relación de amistad decime bro si te vas a quedar en esta casa hay un par de reglas que tenés que cumplir ¿cuáles? no me acuerdo Tamara habló mucho pero básicamente que respetes el espacio personal Negri dale ¿sabés qué? ¿qué? ¿por la amistad que nos une? sí te lo voy a hacer proméstimelo promesa de amigo dale que no se rompa te quiero mucho bro mi amor mi amor muchísimas gracias por tener paciencia con el tema de Salchi y que me echaron del trabajo bueno siempre y cuando Salchi entienda los límites de la casa quedate tranquila que tuve una charla con él y me parece te recapacitó sí es bueno Salchi tuvo una vida difícil hay que tenerle un poco de paciencia van a ser unos días nada más bueno dale sos la mujer más comprensiva del mundo por eso te elegí y por eso te sigo eligiendo ¿nos damos un besito con los ojos cerrados? dale ¿cómo andan a mi güis? Salchi por dios te pedimos que te acabo de decirle justo a Tamara lo contrario que habías entendido la consigna yo hago la que me pinta ¿vas a ir a tu cama? no me tiro acá un ratito después me llevan ¿para qué larme? arre baby ¿y qué hacemos? ¿sale una tricota con el Salchi? es un chiste bueno buenas noches Salchi no no te vayas me tengo que ir a dormir no estoy angustiado estoy un poquito triste ¿por qué estás triste? la extraño a Claudia ¿en serio? sí estoy medio bajo nature ya te separaste hace dos meses de Claudia ¿qué puedo hacer por vos Salchi? no sé no me puedo dormir y bueno con tovejitas no me funciona porque el cerebro de una salchicha me estoy yendo por las ramas no contame contame me interesa saber cómo funciona el cerebro de la salchicha funciona diferente ¿cómo Salchi? no poseemos bulbo raquidio para comenzar uy es súper interesante pero tenés los dos hemisferios tengo el cerebelo ajá y más neuronas por eso soy más inteligente que vos ¿35 por 2? 12 bien Salchi sos brillante te cabió manicero bueno escúchame es muy tarde y yo manía tengo que buscar trabajo acordate que estamos en la lona y Tamara me va a matar estoy triste ya lo sé Salchi una lágrima rueda por mi mejilla ¿cuánto tiempo estuviste con Claudia? estuve 32 años ¿con idas y vueltas? muchas idas y vueltas ¿y cuánto sentís que fue el punto de inflexión de la relación de ustedes? un viaje que hicimos a Ecuador ¿qué pasó en ese viaje? yo quería tomar sopa y ella quería pico pollo ¿qué quería? pico pollo qué bueno Salchi ¿y esa diferencia gastronómica empezó a sembrar la discordia entre ustedes? y ahí me di cuenta que no éramos el uno para el otro sí sé que suena trillado sí ya lo sé pero tampoco es que este guión lo escribimos con mucha anticipación estamos medio improvisando en el momento ¿verdad Salchi? contame la fábula porque yo me voy por las ramas y se me va cada vez más ¿una relación de pareja? es como una plantita una plantita que crece cuando te conoces te mirás a los ojos y te enamorás un poquito es la semillita hay que ponerle un poco de agua que es la pasión ¡guau! me la reimagino y también necesita sol que es el respeto y el cariño por el otro me encantó el agua es la pasión el sol es el cariño y el respeto y además es importante concientizar sobre el uso del agua el derroche y estar pensando que es un recurso natural finito no, está bien pero en sus casas piensen ¿cuántos litros de agua potable estamos tirando? eso es importante de pensar sí, pues estamos en una metáfora por suerte hay una organización que ya está tomando cartas en el asunto vos y yo podemos entrar a www.michaellondoninternationalwaterofthewood.org y donar una parte de nuestro sueldo por Paypal para cuidar el agua en el mundo ¿te parece? ¿vos estás haciendo un negocio con esto que estás diciendo? me dio sueño funcionó la fábula Salchi gracias, Tincho Salchi ¿cobraste plata por decir esto de water? Salchi ¿te estás llevando un diferendo por esto que estás diciendo? Salchi ¿qué, Martín? no me rompas los nis, pero buenas noches ¿será posible, che? ¿todo desacomodado? ¿qué? ¿qué dijimos de las normas de convivencia? que había que mantener el orden Salchi ¿qué te dijiste? como rompe los nis, pero por Dios, Salchi te pido mil disculpas estabas metido con mi página de LinkedIn ay, Dios mío, Salchi mirá como me hacés quedar con mi pareja estable perdoname, está a mí bueno me duele la cabeza ¿pueden bajar un poco el tono de vos? no entendés la situación ¿no entendés que nos quedamos sin trabajo y este bendito teléfono no suena? ¿cómo vamos a pagar las cuentas? subió todo está por las nubes los precios ahí va hola sí, soy Martín Garabal totalmente, sí ¿una importante publicidad? no sí, sí, he hecho un montón tengo versatilidad claro sí, está Salchi está acá conmigo te voy a poner en el altavoz ¿qué pasa, papi? ay, la verdad que somos muy admiradores de lo que hacés estamos contentos felices ¿estás por ahí, Salchi? sí, hermanito estoy acá ¿qué pasa? ya me vuelve loco ¿le puedo pedir que le mandes un saludo, Salchi a mi hijo a Tommy? ¿cuándo es esto? esto es el jueves a las 7 de la mañana eso habíamos quedado no sé si te sea un problema yo actúo también sí actúo muy bien ok hago un comedia no, pero está bien pero vos vas a venir acompañando a Salchi escuchame, Charly 7 me queda muy temprano puede ser tipo 12 12 y media 12 y media? tranca, eh, pero bueno, bueno, bueno Martín, venite vos venite el horario y Salchi caete 12 y media si te parece pero no más que eso, ¿sí? dale, mandame viático dale, te mando el remis después hablamos de dirección bueno, muchísimas gracias, eh bueno, bueno nos vemos el jueves un saludo grande felices, acá cortale, cortale ya, esta es por arrancar, eh ¿qué hora es, Tincho? no sé, ni idea a ver ahí está ¿es esa? sí ahí está ¿qué? ¿está? ¡Tincho! ¿qué pasa, Salchi? ¿me das un gustito? ¿qué querés? poneme la mostacita ¿qué? poneme la mostacita poneme la mostacita en la pasita en la pasita te pongo la mostacita dale te pongo la mostacita en la pasita en la pasita si hay un pegote de mostaza ahí va corte, Dalí toda ponete la mostacita no, 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 no mostazol estuvo buena, eh quedó buena estás buena ¿cuánto les pagaron por esto? nos dieron 40 sachets de mostaza están por llegar estoy así jugando acá me iba a conseguir una gente jubilada me quedo hoy ¡sí! otro día más en nuestras vidas ¿cómo estuvo tu día, mi amor? bien ¿estuvo bueno? normal me hace tan feliz estar con vos a pesar de las pálidas gracias ¿estás con ganas de tener relaciones sexuales o preferís ver Netflix? Netflix vemos Netflix en toque es cierto que estamos hace 5 años de novio ¿pone? que tarda un rato en cargarse volvemos, eh, amiguitos ¿qué hace, Salchi? ¿todo bien? ¿qué hace? vemos la de los pibes de los 80, esa bueno, no no sé, Salchi es re divertido ¿vos querés ver la de Stranger Things, esa? sí, vamos volvamos por el 3 ponela está bien, busco eso entonces, este ponela that's what she said ¿hay algún problema que esté Salchi con nosotros viendo la serie? no, pongamos una empecemos ahora porque ya me tengo que ir a dormir uy, percibo una vibra acá tinchito y bueno, sí, Salchi la verdad que no es una situación usual yo le vengo a traer alegría no, ninguna ¿sabés la cantidad de gente que pagaría por vivir esta situación? bueno, sí, no es el caso no, no sé así que tratá de respetar un poquito las normas de la casa Tamara te compró una cunita que está muy hazle una, dame un zaping vos andá pasando que yo clavo sinopsis bueno, a ver dale soy sinopsiero viejo esa esta, la del pelado que después vende droga sí, es esa en Nuevo México esa es del juicio ¿qué? del juicio que mató a la germu ese al final era inocente esta de dos aviones que son amigos esa es de un perro en 3D que tiene un dueño que vive en el frente del Central Park ponete una stand-up bueno dale ese es tu denuncia no, pero hay stand-up argentino regámonos de los nombres no quiero leer subtítulos dale dale ¿quiere que me encuesté con una AK-47 también? ponle a salir a pegar a los viejos también va divertido ay, salchi bueno, saben que miren ustedes lo que ustedes quieren ver sí yo me voy a dormir ¿sí? bueno siento que esta convivencia está funcionando estoy durmiendo ya está funcionando vamos a privilege tencho ¿quién me mandó a vivir con esta salchicha? ¡me mato! bueno, salchi buenas noches no, esperá Tami no te vayas contame un cuentito bueno te voy a contar la historia Pencil Gretel es muy aburrida esa la casa de Bernard Alba sobre héroes y tumbas ¿y si te cuento Harry Potter? no sé más esa manera bueno Harry era un niño mago pero no sabía que era mago y vivía con unos tíos que lo trataban súper mal ¿en dónde? en Inglaterra en un lugar de Inglaterra ¿en los suburbios de Inglaterra? sí no sé en los suburbios es re caro vivir en Inglaterra ¿cómo pagaban la casa? sí, salchi no no sabemos era de los tíos pero lo importante ¿eran dueños? o le pagaban alquiler no eran dueños me parece allá como este ¿te piden garantía de qué? cuestión que termina yendo a un colegio de magos wow sí y en ese colegio la magia no existe ¿sabías? en los cuentos sí y termina yendo a una escuela de magos wow donde se hace dos amigos muy especiales ¿cuánto le pagan a los docentes en una escuela de magos? no es lo mismo que acá ¿hay sindicato? posiblemente ¿puedo seguir? sí, sí ya me está agarrando sueño ah bueno entonces también resulta que descubre que tiene un enemigo fatal mortal que es el que le hizo que le aparezca una cicatriz acá en la polémica wow yo una vez me lastimé sí porque me llamaron y yo me di vuelta así rápido y me di como la porque yo no tengo yo soy como amorfo claro, sí y me me di vuelta así rápido y me golpeé contra un te quedó una cicatriz como no no, me di vuelta ya no no pasó nada bueno por suerte fue solo un susto no pasó a mayores a mayores claro ¿y él tiene una varita mágica? sí, todos tienen varitas mágicas todos yo también tengo una varita mágica y hago magia ¿sí? mirá y hago aparecer mirá pling eh medio kilo de asado pling sanchi yo no sabía que sabías hacer esto mirá la factura de luz pling el segundo tomo de la luz ilustrado sanchi esto es increíble no te lo digas no pling a dormir y ustedes chicos también eh dejen ahí a dormir pling pling hola mi amor ¿qué es esa cara? felicitaciones ¿por qué? ¿vamos a brindar? ¿por qué? por el show está increíble ¿qué show? ¿vos también con eso? no entiendo en la calle todo el mundo felicitándome sigo siendo un desocupado Tamara pero si está acá en la compu ¿qué? bueno seguimos acá en sabrosísimo no no Tamara ¿qué? ese no soy yo ¿cómo que no? ese tampoco es Salchi ¿quiénes son esos dos? Salchi Salchi ¿qué pasa viejo? estaba en el mío a ver si todo el día en el baño Salchi un poco flojito presta atención a esto ¿qué es Salchi? ahí estás vos no ¿qué es esto Martín? no no Tamara me sorprende de vos mira a ese tipo primero cortamos la salchicha mirame a mí mira esa salchicha qué divertido miralo Salchi nos reemplazaron ay no te puedo creer esto es muy raro es muy raro esto es muy raro es muy raro esto es muy raro es muy raro esto es muy raro muy raro es muy raro no entiendo qué es lo que hicieron nos reemplazaron ay Dios mío y es un éxito les sale mucho más barato y les va mejor que con nosotros y no nos van a contratar nunca más ah bueno ¿sabés lo que pasa? que yo soy Martín cortó Salchi qué increíble qué te dijeron dicen que son un éxito que les sale mucho más barato y que no nos quieren contratar nunca más están locos y piensan que nos van a reemplazar así como así y se van a ir así como si nada este portal web de contenido no puede quedar impune algo hay que hacerles pero qué agarrame que lo mato no Salchical tranquilo no tranquilo Salchi hay que ser más inteligentes que ellos este es el dramón de mi vida y esta cómo la remontamos ¿me querés explicar Martín? tengo un plan pero necesitamos a alguien que sepa hackear yo no sé hackear yo tampoco sé hackear si alguien en esta casa supiera hackear yo hice un curso de hacker en el Matienzo y creo que puedo ayudarlos ¿qué otra cosa me ocultás amor? pará mi amor ¿qué vas a hacer? voy a hackear el sistema desde adentro ¿qué? qué locura entrando en el mainframe el mainframe ¿qué es el mainframe? sí adentro pan comido por favor que les duela pero no tanto Tamara son buena gente esperá que vean esto uy ay diosito santo bájamela del cielo ¿qué les hiciste Tami? le hackeé todo el sitio ¿habrá funcionado? yo creo que sí mirá el pedazo de hacker que tenemos acá mi mujer es un hacker y no me había dado cuenta teléfono hola sí que un virus en su sistema no, no tenemos absolutamente nada que ver con eso no, nos estamos riendo de cualquier otra cosa que pasó antes así que quieren volver a contratarnos ah, sí mirá vos y ahora no creo que sea tan fácil van a tener que hacer una muy buena oferta económica sí, aceptamos listo, el lunes estamos ahí chao, beso nuestros días de miseria se terminaron parece que volvimos a tener trabajo, salchi sí hola soy Martín Garabal volvimos esto es deliciosísimo manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal es el chi hola a todos ¿cómo están? qué bueno que la gente de Trufa TV recapacitó y volvió a contratarme y me llamaron a mí y también llamaron a un amigo que quizás recuerden y mucho vení ¿qué haces Ticho? ¿cómo andás? ¿sabés lo que vamos a hacer hoy para celebrar la vuelta deliciosísimo al formato tradicional? ya que el otro no anduvo tan bien ¿qué? vamos a hacer una remake un reboot del plato con el que arrancamos este programa ¿sabías? ¿en serio? unas divertidas momias de salchicha ¡ah! ¡qué miedo! uy tenemos una masa de tarta la clásica tú vamos a cortar tiritas muy finas ¿te acordás de la campera de Jane con flecos? sí si habremos usado eso ¿te acordás cuando íbamos a bailar a Dimensión? que nos preparábamos una jarra loca y a los dos nos gustaba siempre la misma chica pero nunca nos peleamos por eso siempre nos dimos cuenta que no había por qué elegir que podíamos hacer todos juntos ¿eh? yo había empezado a jugar un poco a hacer esta momia de salchicha y ahí empezó a envolver la salchicha de esta manera ¿y qué vamos a hacer? cuando ya la tenemos toda envuelta vamos a ponerla en la placa para horno ahí está vamos a empezar a apilar estas momias de salchicha haciendo un verdadero sarcófago ¿te parece Salchi? me parece hermoso ¡ay gracias! están como reposando eternamente en su lecho de muerte ¡uh! volviste corte poético Salchi muy bien bueno vamos haciendo el traje de la salchicha de esta salchicha momia y nos vamos dando cuenta mientras lo vamos haciendo que era bastante simple la receta y no estamos llegando con la duración del capítulo no estoy solo ¿eh? traje un amiguito ¿cómo? sí ¿un amigo tuyo? esperá que lo voy a buscar bueno vamos a esperar a Salchi hola hola soy un científico soy un por eso tengo que estoy vestido así porque soy hago mucha ciencia ¿ah? ¿sos un científico? sí no soy Salchi ¿lo querés ir a buscar a Salchi? ¿vienen los dos juntos? ¿científico? no ¿eh? es desafía el espacio-tiempo eso bueno le damos un aplauso al científico que no tiene nada ya me voy sí anda me voy sí sí tengo que ir a cerca de acá hola Martín ¿lo conociste? mi amigo ¿eh? ¿todo bien? sí lo conocí al científico ¿no tenés algún otro amiguito para presentarnos mientras termina? sí a ver esperá que te lo voy a buscar dale hola oh ¿quién sos? soy el ninja ¿el ninja sos? ¿qué hago vos? a ver tirate una estrellita ninja yo tomate bueno me tengo que ir me llaman del templo yaolín bueno chau saludos al científico y a Salchi bien seguimos con la ¿qué hacés? Martín soy el metalero ¿cómo te va? ¿todo bien? no está todo mal ¿cuántos amigos que tiene Salchi? vivo con mi vieja ¿en serio? sí uy ¿y cuándo te vas a independizar? igual la quiero bueno muy bien anda yendo y decirle a Salchi que venga que ya tenemos que ir redondeando el capítulo que ya le entendimos el chiste dale hola Martín ¿cómo andás? bien soy la abuela bueno muy bueno Salchi listo dale le agradecemos a todos los amigos de Salchi que vinieron muy divertidos ¿qué hacés Martín? ¿te gustó? ¿conociste a todos mis amiguitos? sí Salchi ya los conocí muy gracioso ¿sí? no era yo no claro no eras vos vamos a poner este en el horno y enseguida nos despedimos de deliciosísimo muy bueno Salchi bien la vuelta la verdad que la gente va a estar feliz ¿eh? deliciosísimo vamos a hacerle con ketchup unas caritas a las momias mirá vamos a hacer ojitos que tierno ¿te gusta? sí ¿a quién se parecen? píntame como a una de tus chicas francesas qué lindo Salchi la línea que estás bajando este me salió más o menos le podemos hacer ojitos con ketchup con mayonesa o con mostaza pintamos todas las caritas y por ejemplo mirá a ver ponete al lado de esta Salchi ¿eh? mirá mirá un calco hola hola Salchi un identikit este es un amigo de verdad no como los que trajiste Salchi ¿eh? pero son reales sí son reales dale llámalos y los saludamos a todos sí mirá vengan amiguito mirá esto es la buena me la puso qué deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal Salchi hey qué onda ahí del otro lado hola soy Martín Garabal y este es tu show favorito de cocina jamones del medio ah re no es deliciosísimo y yo soy Martín Garabal y tenemos un invitado bastante especial ¿querés entrar? ¡eh! ¡ah! esto ya se ha visto ¿cómo andás Salchi? ¿qué haces? ¿todo bien? sí estoy contento ajá porque es ese momento del año sí ¿qué? re que repetimos guión no lo preparamos tanto escúchame Salchi ¿querés contarle vos a la gente lo que va a pasar hoy acá? hoy en esta tabla de cocina hoy cállate hoy vamos a celebrar algo muy especial siete anitos ¿cómo así? te robaste un par cuatro o dos amiguito vamos a festejar el cumpleaños no, no, no no, no, no estamos celebrando siete años de rehab ¿cómo? de rehab ¿quieren que me rehabilite? de eso y yo les digo no, no, no vamos a ver un mensaje nos ponemos la camiseta de estar sanos de estar limpios los ganadores no usan drogas y Salchi hace siete años empezó una batalla bastante fuerte le diste con todo sos un verdadero león Salchi sí y con un grupo de profesionales de verdad de primera y mucha contención de amigos de familia Claudia también estuvo ahí en las horas más difíciles Salchi superó sus adicciones ¿no es cierto? sí y hace siete años que está limpio ¿verdad? clean clean como bien dicen ahí los chicos ahora es que eres y hoy vamos a festejar que está limpio hace siete años con algo dulce ¿nos damos un gustito dulce? sí manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Carabal Salchi tenemos tapitas de bizcochuelo esto es súper simple el secreto va a estar en la decoración una decoración fantasiosa súper linda que nos va a llegar a todos al corazón qué círculo perfecto Tincho qué bien que lo acordaste exactamente Salchi entonces una vez que ponemos todo el dulce de leche vamos a poner otra tapita de bizcochuelo fíjate este como un volante a dónde te llevo ¿este es el dulce de leche uruguayo ese? no todo argentino Salchi nacional en momentos de crisis hay que ponerle el hombro a la industria nacional lo que decimos siempre por más que sea más rico lo de afuera hay que comerse el garrón y apoyar lo nuestro ¿eh? muy bien yo argentino ¿sabés lo que me gusta de vos Salchi? que bajás un lindo mensaje y que podés llegar al corazón de chicos y grandes por eso está bueno que hayas peleado a fondo contra el flagelo de la droga que por supuesto te la ofrecen y vos te vienen diciendo es mala es mala es mala la probás y decir no está nada mal pero pero a la larga muy a la larga ¿eh? cuando te querés dar cuenta después de años y años y años de divertirte después de decir bueno tampoco está tan bueno ¿cuántos pisos van? como cinco pisos de torta ¡guau! uff para los dulceros es esto ¿eh? sí súper dulcero tendríamos que haber comprado el uruguayo ahí va ¡ay! ¡qué lindo! se ve muy tentador ¿te gusta cómo va quedando Salchi? sí medio chocado ahí en el costado pero ¿cómo? ah no está tan bueno acá así que vamos a solucionarlo ahí va espera que le hagamos la decoración ¿o no Salchi? sí ¿estás bajoneado? estoy un poco cansado ¿qué pasó? sí diciembre macho ¿viste? pero te ¿te pasa algo más? no no ¿viste? es como vengo vengo con el cansancio del año y ya diciembre digo basta hasta acá pero no no estás sufriendo una recaída ni nada ¿verdad? porque acabamos de dar un ¿estás bien? a ver seguime acá vamos a que buena está la fiesta vamos a perdón perdón Salchi quiero que mires esa cámara guau ¿qué? 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 no 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 porque me parece que dimos un mensaje en contra de la droga y me parece que me trajiste a la nena no no quería que des un mensaje sobre la droga mientras estábamos celebrando casi 7 años que no consumís pero me parece que te fuiste para el otro lado guau ¿qué? ¿qué? ¿seguís Martín? ese humor pasó de moda no no bien vamos a terminar la preparación y vamos a tener una charla con Salchi porque la verdad que el programa tomó un curso inesperado y vamos a hacer una decoración para celebrar lo de Salchi así que vamos a hacer un emoji de la sonrisa me encantó y la nariz va a ser la velita para celebrar este capítulo de hoy a ver, a ver a ver ahí corre ¡upá! ¡ay, ah! ¡ah! ¿estás bien? no qué deliciosísimo deliciosísimo con Martín Garabal ¡salchi! chugawa, chugawa ¿cómo anda la gente ahí del otro lado? hola, soy Martín Garabal y este que te digo se llama Salchi ¡salchi, vení! ¡eh! ¡está! llegó el salchu modo diablo ¿eh? ¿cómo andan ahí del otro lado? ni sé qué significa lo dije porque me dijeron que garpaba ¿qué hace Salchi? hace un par de meses garpaba ahora ya ya paso de moda como deliciosísimo que decían que vuelva que vuelva que vuelva y ahora las views están súper abajo ¿qué pasó? ¿no causamos más gracia? envejecimos lo sabemos el problema son ellos muy bien hoy vamos a hacer un sushi diferente tenemos el arroz tenemos las algas tenemos la salchicha por supuesto porque la gracia de esto es que siempre con salchicha la sis jejeje tus hermanas y tenemos algo divertido Leverbush ¿cómo se dice? Rav ¿cómo? Rav perfecto también tenemos salchichón primavera me encanta medio mal se te salió ¿no? me encanta me encanta mandamos un amigo de los amigos de salud que me encanta me encanta ¿qué haces? ¿cómo te vas salchichón? me encanta me encanta me mata me mata también tenemos salame ¿arrancamos? sí vamos a agarrar el alga y la vamos a poner en este sistema que se llama esterilla esterilla y vamos a poner un poquito de arroz sobre el alga alga nori ¿hace cuánto que no comes un rico sushi? uy ¿puedo revelar y confesar algo? ¿es para decir en los medios masivos de comunicación salchichón? es algo muy sentido porque yo vengo de los barrios bajos nunca comí sushi pará pará me mata hazle un planito corto a salchichón hazle un planito corto contala yo música pará pará salchichón música emotiva yo nunca comí sushi y es tu sueño comer un sushi mi sueño es jugar un mundial y comer sushi bueno uno de esos sueños se va a cumplir hoy y el otro dentro de cuatro años una vez que está recubierta todo el alga nori con el arroz especialmente preparado para esta cuestión vamos a elegir cuál de los ingredientes le vamos a agregar yo lo voy a hacer con salchichón primavera estaba en otra que haces salchichón no querías animar la boquita estabas en otra hay problemas con el lipsync y vamos a meterle una salchicha ¿cómo hacemos? acá te quiero ver bonito no estoy tan capaz estuve esperando otra parte del capítulo desde que empezó vamos con mucha ahí va ahí va y ahora eso te lo enseñó Iguao esto me lo enseñó Iguao que es muy amigo mío para quienes no saben quién es Iguao es el oriental esta foto ahí está listo qué lindo quedó me mata y ahora vamos a un separador y enseguida seguimos con deliciosísimo mandale 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 fíjate cómo va quedando este sushi le di medio grueso ahí qué sabroso se ve sí salchi salchi te puedo decir una cosa decime la verdad que cuando estuviste viviendo en casa la pasé mal pero ahora que ya volvimos a trabajar y te alquilaste un departamento en caballito muy lindo vamos a decir conseguiste un departamento yo te salí que garante podría ser más luminoso pero bueno está todo bien lo que pasa que si si no tenés para justificar ingreso este debés el ABL del departamento anterior con Claudia que te van a alquilar y la verdad es que te extraño mucho así que esta noche si te parece te invito a comer sushi a casa con Tamara y podés venir con Claudia chicos esto fue Deliciosísimo vamos a terminar porque me acabo de dar cuenta de algo no estoy para seguir me bajonee chau hasta la semana que viene y estamos en un nuevo capítulo de Deliciosísimo y ahora si ahora si que ahora se viene cantada este show sabés como repunta eh vamos a hacer unos fideitos con salchichita tenemos todo listo buenas Salchi como andan que haces Tincho justo estaba hablando de vos todo bien ya se arrancaron si ok bueno que vamos a hacer hoy vamos a hacer fideditos tenemos que meter los fideos estos acá si claro ok movete un poquito en internet esta lleno como andan todos ahi del otro lado bueno hay que cortar la salchicha hay que meterle el fideo adentro asi percibo una vibra extraña bueno no es tema tuyo dale hice algo no esta todo bien bueno metes una buena cantidad de fideos fue quizas una actitud no no pasa nada Salchi dejate algún gesto no vamos a hablar ahora vamos estamos haciendo el programa este gracias por hacerme la segunda por salir al toro como dicen el ambiente artístico bueno una vez que tiras ahí la mayor cantidad de fideos y tiramos ahí en el agua y después van a quedar los fideos hechos y la salchicha hecha ok ¿cuerés contado un chiste? ¿querés decir algo gracioso? no la verdad que el ambiente no está como para estar haciendo moradas bueno acabo de tener un quilombo muy feo en la ahí está a ver bueno no tiene nada que ver con vos Salchi perdón si me la agarré me crucé con un hater ¿un qué? un hater una persona me venía hostigando en redes sociales venía diciendo deliciosísimo es malísimo me da cringe dicen bueno venía diciendo cosas feas este pibe no tiene ningún talento porque le dan trabajo no tiene gracia y bueno recogí el guante lo insulté de arriba abajo le dije de todo lo invité a pelear puse mi dirección haciéndome el guapo como quien dice seguro la irabana puse pacheco de melo 6337 y cuando bajo de casa estaba en la puerta un un fiat palio y había vamos poniendo la mayor cantidad de salchillas y era un nene de 8 años que relato electrizante había venido con los padres que dicen que le dijiste a Facundo le dijiste que lo ibas a matar y bueno pero Facundo es arroba diablito69 y me viene hostigando en redes sociales pone comentarios desagradables este la cosa se puso muy áspera y y bueno lo que había trompado es a Facundo lo hice concha bien Tincho así que si tenés 8 años y querés meterte conmigo en redes sociales sabés que no me voy a comer los mocos ni de casualidad Facundo pensalo dos veces bro pensalo dos veces y sabés que pasa que el comediante se acaba la Argentina de hoy exactamente Salchi yo acá pongo una sonrisa pongo mi mejor cara cantamos la canción que a vos se te pegó en tu casa manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo con Martín Garabal y Salchi pero somos humanos y vos no podés poner toda tu bronca en redes sociales no me importa si tenés 8 años 5 7 9 y hasta 12 me la banco hasta 12 te surto somos humanos cortémosla con el ciberbullying es increíble gracias Salchi por tu nombre habrás he visto esto se cocina en 2 segundos y comemos las salchichas acá todos son salchichas con fideos están en todos los sitios de internet no llegamos a preparar la receta cuando termine hacemos el emplatado gracias yo sé que vos del otro lado decís Martín y Salchi son súper amigos vivieron grandes desventuras divertidos divertidos facheros bajamos línea no nos callamos nada pero bueno la verdad que el mensaje de la violencia no es un mensaje lindo de dar y además el equipo legal de FWTV que es un portal de contenido que está pisando fuerte a pesar de que este año por ahí se desaceleró un poco a nivel presupuestario me dijo vos querés que nos comamos una flor de demanda y yo digo no me dice vos vas a salir de tu sueldo yo digo yo no cobré todavía me dice bueno cuando cobres se te evita automáticamente los honorarios de los abogados que son tres abogados de primera línea porque hiciste apología de pegarle un nene de ocho años y yo digo qué tengo que hacer y me dicen tenés que pedir disculpas y ahí que digo Salchi lo de siempre pido disculpas total la careteo si ofendí a alguien pido disculpas vamos a ponerle un poco de perejil para terminar el emplatado y con la alegría de siempre decimos estás en tu casa no tenés un sope bueno agarrá la salchicha más barata como esta que agarramos nosotros le metés unos fideos le tirás esto querés ponerle aceite de oliva bienvenido sea y no te enganches con la mala vibra de la gente están todos muy locos en la calle yo hoy caí y la verdad me arrepiento de todo corazón hasta la semana que viene Salchi ¡Chau! parece mentira ¿no? increíble tres meses juntos con la gente nos pudieron conocer nos pudieron disculpen hola ¿cómo están ahí del otro lado? soy Martín Garabal y estamos charlando con con Salchi casualmente Salchi soy yo queríamos agradecerles estos tres meses fueron la verdad una montaña rusa las cosas que vivimos pero bueno hoy es el último programa ya está ¿cuántas cosas más podés hacer con salchichas? ¿cuántos chistes más podés hacer? perdón si las risas no van a abundar y va a haber algunos momentos súper emotivos ¿una lágrima puede haber? puede haber una lágrima puede haber un momento de congoja un llanto desconsolado pero sin duda va a haber cocina y de la buena ¿oyeron hablar del avocado toast? ¡ah! es esa famosa tostada que tiene un poquito de palta y a algunos le ponen un huevo arriba y si le pones un huevo o le pones los dos ¿por qué no le pones una salchicha también? ¿eh? por el mismo precio o un poquito más pero no importa van siempre juntos y hoy en la tostada que vamos a hacer en el capítulo final salchicha huevo tostada palta y todo eso y mucho más dame la apertura la última manjares y sabores delicias sorpresones no existe nada igual que deliciosísimo deliciosísimo con Martín Carabal salchicha vamos a poner en la sartén que ya está lista vamos a poner las tostadas para hacerlos avocado toast vamos a hacer tres nada más porque no tengo tantas ganas de trabajar hoy ya estoy un poco que me encanta sentir el olor al pan tostado por la mañana me gusta y te digo una cosa mientras el pan se tuesta para ir ganando tiempo porque los capítulos duran entre 4 y 6 minutos vamos a ir cortando la salchicha de qué manera mirá en longes mirá mirá hoy nos va a acompañar una persona muy especial Germán es nuestro asistente detrás de cámara y como es el último programa dijimos por qué no traerlo a Germán que nos va a dar una mano con todo Germán está bien ahí vení pasa que te conozca la gente que la gente te conozca la cara fuerte el aplauso para Germán ya están listas las tostadas y Germán muy amablemente va a terminar de hacer unas formas de corazones con salchichas ¿te parece bien? bien ¿vos? no tenés micrófono no, ya sé opa epa me convocaste el último día nos damos un pique esa vamos a seguir preparando el abocado toast con Salchi Germán y con toda la banda porque ustedes no saben las cosas que pasan detrás de cámara cuando hacemos este programa pero mejor que contar las anécdotas Salchi ¿qué? es verlas ¿quieren ver un compilado con lo mejor? sí mirá lo que preparamos mandalo dile no 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 aquí Se va a extrañar el programa, ¿eh? Bien, una vez que las salchichas están cocinadas y las salchichas tienen ahí forma de corazón, le tiramos un poco de aceite y adentro del corazón, ¿qué vamos a mandar? El huevo. El huevo. ¿Te gusta salchich? Me encanta, es como un desayuno americano esto. Súper americano, súper proteico. Ellos comen re pesado a la mañana. Ellos le ponen bacon, le ponen cualquier cantidad de cosas, ¿o no? Sí. Mientras los huevos... Mirá qué naranjas los huevos. Mirá, fichame los huevos. Mientras los huevos se hacen, cortamos en rodajas muy finas, muy, muy finas, y lo ponemos sobre la tostada de la siguiente manera. Mirá. Ahí va. Y vamos a armar una tercera. Fijate cómo con una palta armamos tres tostadas y economizamos, porque nos salieron 62 pesos cada palta. Y por ahí esto lo ves el año que viene y te parece barato, pero hoy es caro 62 pesos una paltita. Muy bien. Otro que entra en el estape. Ahí va. Ya tenemos las tres tostadas listas con la palta. Vamos a hacer dos nada más porque no te entró en la sartén, ¿no es cierto, Germán? Yo me voy a... No te dije que no hables. Perdón. Yo te dije que... Ahí va. Muy bien. Me voy a limpiar las manos un poquito. Fijate el nivel de cuarta de los repasadores. Ya te das cuenta porque termina la serie. Y una vez que ya está esto, vamos a hacer el emplatado. Transición. Ahí va. Muy bien. ¡El toque! Estuvo de más, ¿no? La sabe lunga este. Y acá está el abocado toast que preparamos junto a Germán y junto a Salchi. Sí. Que la verdad, Salchi, te veo un poco sensible. La verdad que tengo los ojos vidriosos como en casa lo pueden ver. Tírame un planito cerca. Quiero agradecerle a ustedes que están mirándome del otro lado. Que me permitieron entrar en sus casas. Eh, tranquilo. Con el tocito. Tranquilo, Salchi, tranquilo. Y por darme... ¿Qué? Que siga el show. Por mi parte, nada. Agradecerles a ustedes, la verdad, el cariño de siempre. Me bancaron en las buenas, en las malas. Cuando vine en silla de ruedas, no sé si se acuerdan, que me costaba todo. Y ustedes estuvieron ahí al otro lado. El día que entraron... Este... Y bueno, termina el ciclo. No me quiero despedir con una cara larga. Nadie quiere. Nadie quiere eso. Así que si quieren que el programa continúe el año que viene, con el hashtag Deliciosísimo para el 2019, dale FWTV, tratá de meter una pauta de lo que sea, nos acompañan y vamos a estar ustedes de ese lado y nosotros acá, haciendo lo que mejor sabemos. Comida Urmet. Gracias. Hasta el año que viene. Gracias, Salchi. Gracias. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.